Esta edición considero que ha sido un balance muy positivo, ya que como hemos podido ver con los distintos grupos, ha habido una variedad de propuestas enorme, desde incendios forestales hasta el odio en las redes sociales. La gente que ha participado son personas muy creativas y que ha demostrado también tener una gran capacidad de resolución de problemas. Esta variedad de ideas hace que al final los proyectos que salgan sean, como hemos podido ver, muy interesantes. Para mí ha sido un poquito más complicado tal vez que para ellos de entender porque no es mi área, entonces me ha costado un poquito más, pero pues estoy aprendiendo y ha sido bueno realmente rodearme de otras personas que tengan más conocimientos porque siempre algo queda. Al principio yo he dado una parte introductoria que pues a mí me gustó bastante porque pude comprender todos los conceptos básicos e introducirme de verdad en lo que era la inteligencia artificial. Es bastante motivante el querer seguir, el querer explorar, el querer crear cosas nuevas. La energía artificial no deja de ser matemáticas y una forma chula de implementarlas, pero la inteligencia artificial hoy en día, vamos, me sobran las palabras para decir lo que pueden hacer y lo que pueden conseguir. Lo que más destacaría es el empeño que ponen los tutores en enseñarnos, porque lo explican todo muy bien, se toman su tiempo, no les importa repetirse las veces que hagan falta y siempre están dispuestos a ayudar en todo momento. Hemos pasado de ser personas con cero conocimiento en inteligencia artificial a poder haber montado un proyecto gracias a la ayuda de nuestros mentores, básicamente desde cero, con las clases que nos han dado y con el tiempo que nos han dado para buscar recursos. Entonces yo destacaría eso, que la eficiencia con la que nuestros mentores nos han podido dar las herramientas y los conocimientos para hacer este proyecto. Gracias por ver el video.